Suave, 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 suave ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no, no Déjate llevar, que razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada, suave, 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 suave Por tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Como la brisa de verano, como transportas al placer Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar, mil cosas me harán pensar, que voy hacia ti Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar, no, no Deja de luchar, que razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada, suave, 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 suave Por tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé Como la brisa de verano, como transportas al placer Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé Sé, inexplicable, inexplicable fantasía Esclavo al fin soy de tu piel Uuuu ¿Sabe, como me mata tu mirada? Sé, como transportas al placer Son tus caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Como transportas al placer Amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Amor sin prisa, 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 como siempre te soñé Suave, suave, suave Un saludo a todos los que gustan la música de Luis Miguel Dani Luna Seguime Amor sin prisa, como siempre te soñé Amor sin prisa, como siempre te soñé